La Dirección de Administración y Finanzas les hace un llamado a todos aquellos contribuyentes que cuenten con algún rezago en sus obligaciones municipales para aprovechar estos últimos días de la serie de descuentos que ofrece el Gobierno Municipal dentro de la campaña que hemos denominado Súmate a los que aportan. Estos descuentos comprenden hasta en un 90% de descuento en lo que son los recargos, 70% de descuento en los gastos de ejecución, de predial, de traslado de dominio, así como también algunos refrendos como son las licencias de funcionamiento. También cooperación de obras públicas y mantenemos nuestros descuentos del 50% en multas de vialidad y estacionómetros. Todos estos descuentos culminarán el 31 de diciembre del 2020. Quiero agradecerles a todos los contribuyentes por la confianza que han depositado en esta Administración. Hemos logrado regularizar 132 mil 902 cuentas catastrales de lo que va del 1 de enero hasta el día de ayer, 15 de diciembre del año en curso. También queremos hacerles el llamado a todos aquellos contribuyentes cumplidos que a partir del 1 de enero del siguiente año, 2021, arranca la campaña de descuentos en el impuesto predial, en donde podrán ser beneficiados con diversos descuentos. En el mes de enero, un 15% de descuento en el impuesto predial, en el mes de febrero, un 10% y en el mes de marzo, un 5% de descuento. Estos mismos beneficios también pueden ser aplicados o van a ser aplicados en los refrendos para la venta de bebidas con contenido alcohólico y los derechos en la inscripción del ESDAR. Podrán hacer efectivos todos estos descuentos en nuestros diferentes módulos que están a cargo del Gobierno Municipal, la unidad administrativa, así como comercios participantes. También estos beneficios los pueden hacer también efectivos ahora en nuestra herramienta digital que hemos puesto en marcha, que es el pago por Internet o pago en línea, en donde pueden accesar al sitio es pagos.municipiodurango.gov.mx para que desde su casa puedan hacer el pago, el cumplimiento de todas estas obligaciones sin tener que estar desplazándose por la ciudad y estarse poniendo en riesgo con esta pandemia que ahorita estamos viviendo.